Por esto me da la gente, si eres rico te gusta muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque el pobre ya no quiso leer Ahora tienes dinero de sobra, por costarle me va a ganar el mes Todas las veces te daño, no deja que me hagan su pecho Ahora todos los ven en mi frente, se han grabado todos los perfechos No más porque está en carro de baño, ya lo ven con el trigo y el pecho Yo quiero decir que los llevo de abajo, pero no deja de trabajar A los ángeles va cada rato, y regresa con un mineral El vestido de este de arriba, y la cumpla como de lugar El vestido ya se acostumbró, y por eso no me temía nada En un corbe se pasa tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco, y también por la caja de Bebada Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún fraguenceso, no se permite ningún error Siempre se anda rifando el callejo, con las leyes o con el patrón El clima que haganza por la familia El bloque que no tiene la hecha No dejeses, la gra��� simply En el cuarto, nadie quiera